¡Muchísimas gracias amigos televidente por seguir en sintonía de tu revista Primera Hora! Bienvenidos al segmento de Educando a Papá, un tema para todos los papá novatos, para todos los papá de primera, para todos aquellos papá que vivimos lidiando con toda la problemática en nuestros hijos, en nuestros adolescentes. Hoy el tema va a ser la ansiedad en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. ¿Cuál es la causa, el origen, a qué se debe y cómo debemos de lidiar y trabajarla en nuestros hijos? Me encuentro muy bien acompañado por Álvaro Rivas y también con nuestra doctora psicóloga María Lourde. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días muchachos, buenos días a todos nuestros televidentes, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana. Hoy vamos a hablar de un tema que es la ansiedad en los adolescentes. ¿Por qué es importante este tema? Porque a veces los adolescentes están presentando muchos síntomas de este diagnóstico, de esta enfermedad, y los padres no lo reconocen, ni ellos lo reconocen. No saben qué les pasa y simplemente lo minimizamos o decimos, ah, es que este muchacho es nervioso, ah, es que este muchacho está en la adolescencia. Esto es normal en los adolescentes porque ellos están atravesando diferentes cambios en todos los ámbitos de su vida. Pero no es así. La ansiedad hay que ponerle atención. Es un problema serio, serio de salud que te puede llevar a un punto en donde puedes volverte incluso disfuncional. Si, dejas que la enfermedad avance porque hay, la ansiedad se cura, pero sí es progresiva. Sí tiene una primera fase, una segunda y una tercera que es cuando ya ameritas incluso que lo internen en una asistencia médica, o sea, en un hospital. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Los síntomas de la ansiedad empiezan por presentar dolor en el pecho agudo, disnea, ¿verdad? Como que siente un dolor en el pecho. Las personas piensan a veces que es como que les duele el corazón, como que les va a dar un infarto, o a veces también presentan falta de respiración, falta de oxigenación. Presentan sudoraciones, sudoraciones en las manos, sudoraciones en los pies, temblores, deseos de llorar, insomnio, miedo, miedo desconocido. No saben a qué, ¿verdad? Tienen miedo, si se van a la calle tienen miedo, si se quedan solos en la casa tienen miedo. Tienen miedo a todo, comienzan a aislarse, se les cae el pelo, se cae el pelo. Cuando la ansiedad es muy severa, se cae el pelo. Entonces, es una enfermedad que en estos momentos hay muchos adolescentes que la están presentando y que no podemos obviarla ni podemos pensar que es simplemente un síntoma o un signo de esta etapa. Doctora, hay algo que hay que también prestarle mucha atención es, bueno, ya conociendo un poco cómo son los síntomas o en sí, qué es la ansiedad para todos aquellos que no, al menos no tenían como el conocimiento completo, pero también hay que saber cómo, qué es lo que la ocasiona, cuáles suelen ser esas situaciones que provocan de que los adolescentes, que bueno, incluso los adultos muchas veces lo padecen, pero con frecuencia en la adolescencia. De hecho, estaba leyendo el otro día de que la ansiedad obviamente afecta con muchísima más fuerza, digamos, a los jóvenes, pero en este caso también se miraba en una media de que a las mujeres, a las adolescentes mujeres, les afectaba bastante. Y entonces acá es tratar de saber qué es lo que la ocasiona, cómo nosotros podemos identificar aquello que provoca a todos los adolescentes a sufrir de la ansiedad que, como usted decía, es progresiva porque va avanzando y va afectándole en todo su entorno social, sus habilidades, todo lo que puede ser su crecimiento mental y digamos como de interacción con los demás. ¿Cómo nosotros identificamos cuáles son esos enemigos a los que hay que enfrentar y saber cómo esquivar? En este caso no luchar, ¿cómo esquivar para que la ansiedad no siga afectando a muchos adolescentes? Bueno, las causas son diversas, las causas pueden ser muchas, son variadas. Las causas pueden ser muchas exigencias escolares, por ejemplo, esa puede ser una causa de ansiedad. La causa puede ser una enfermedad, otra enfermedad, una situación que estén pasando a nivel familiar, puede ser una ruptura con un noviazgo, puede ser bullying, la violencia. La violencia causa como consecuencia ansiedad, ya sea violencia física, psicológica, sexual, entonces uno de los daños que causa la violencia como consecuencia de la violencia puede presentarse la ansiedad, también puede presentarse la ansiedad después de un trauma, como por ejemplo un accidente, el fallecimiento de un familiar. Eso es decir también, por ejemplo, la separación de los padres. El divorcio, exactamente, entonces no hay una causa que diga esto es lo que le va a provocar, entonces vamos a evitar que nuestros hijos vivan esto. No, existen múltiples, diversas causas que hacen que los muchachos empiecen a manifestar estos síntomas, porque además, si ellos no expresan sus emociones, esto se va acumulando, y por eso hay un dicho que dice, lo que la boca no dice, el cuerpo lo grita. ¿Cómo lo grita el cuerpo? Enfermándose. ¿Y cómo se enferma? Pues así, con todos estos síntomas de tristeza, dolor, llanto, angustia, esa angustia que les da la ansiedad, es esa angustia que les da a los muchachos, que ellos no saben, a veces si van a un examen, les da dolor en el estómago, sudoración, eso ya tiene que ver con ansiedad. Entonces, a veces decimos, ¿eso le va a pasar? No, eso no le va a pasar. Tiene que ser tratado. Tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser tratado por un especialista. Hay que buscar ayuda profesional. El psicólogo o la psicóloga que lo valore, tiene que ver si podemos manejar este caso, o si amerita un tratamiento psiquiátrico o de un tratamiento de un especialista, porque sí, a veces necesitan medicamento. A veces lo podemos manejar haciendo diferentes otras actividades en donde los muchachos distraigan su mente haciendo otras cosas, pero a veces no. A veces necesitan medicamento porque ellos necesitan elevar sus niveles de serotonina y para eso necesitan un tipo de medicamento que el psiquiatra, que el especialista es el que lo prescribe, él es el que lo manda. Entonces, podríamos decir también que muchas enfermedades, bueno, que podrían ser denominadas psicosomáticas, es decir, que bueno, como usted mencionaba, que lo que nuestra mente o nuestro cerebro no puede transmitir, digamos, el cuerpo es el que lo va a hacer. E incluso conozco a muchas personas que, bueno, adolescentes y también adultos, que sea cual sea la situación que hayan pasado, por lo mismo, al no poder liberar eso, al no poder contrarrestarlo, sino que la ansiedad lo va consumiendo, incluso pueden desencadenar otro tipo de enfermedad y pueden afectarlos por muchísimo más tiempo porque no se vieron con, digamos, no trataron con un profesional. ¿Cuáles serían el tipo de consecuencias de una ansiedad descuidada o desapercibida? Bueno, fíjate que es importante dos cosas, lo que estaba diciendo Alvarito, por ejemplo, lo primero es que a veces hay adolescentes que no es en el momento que se les está presentando la ansiedad como tal, sino que ya la vienen arrastrando de la niñez, tal vez vienen sumando síntomas y cuando llegaron a la adolescencia se les desencadenó. Después puede ser que, o puede ser que ellos vengan arrastrando los síntomas de la ansiedad desde muy pequeños y se van manifestando de una manera muy sutil. ¿Y cuál es la consecuencia mayor? Que cuando llegas a adulto se te desencadena y se puede desencadenar en una patología muy severa que ya no vas a ir al psicólogo, ya tendrías que buscar otro especialista para que te pueda ayudar. Y te vuelve, o sea, te vuelve, en este caso que no te atendes del todo y que vas dejando pasar aunque tu cuerpo esté mal, entonces ¿qué pasa? Vas a tener que dejar de elaborar o dejar de hacer tus actividades cotidianas mientras te sanas, mientras te das un tiempo para sanar. Se puede decir que este tipo de padecimiento o síntoma en lo que refiere a la ansiedad es más radicado en el aspecto psicoemocional, es más de las emociones, de los sentimientos, viene más de la mente y el corazón. Viene más de la psiqui, viene más de la parte psicológica de la persona que de la parte física. Primero es por todas las cosas que vivís, por todo lo que pensás, por todas las experiencias que vos pasás y ya después si vos no te expresás, si vos no buscas cómo sanar, si vos sabiendo que te sentís mal, no buscas ayuda, entonces esto se manifiesta a través de la parte psicofisiológica que son todos esos síntomas que yo ya les expresaba, que es el dolor en el pecho, la falta de, la gente siente que no, la gente o las personas con ansiedad sienten que no pueden respirar muy bien, deseo de llorar y es una sensación extraña que sienten. Entonces imagínate, a veces los adultos, ni los adultos a veces pueden manejar este tipo de situaciones como lo maneja un adolescente que no sabe realmente qué es lo que le pasa. Hay mucha gente que se asusta, hay mucha gente que se asusta. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, yo pensé que me iba a morir y corrí al médico y me hicieron un electroencefalograma, me hicieron un ecocardiograma y resulta que todo estaba bien. Sí, eso no le encuentran nada porque el problema está... No es psicofisiológico, el problema es en sí, como decías vos, llamo, es emocional, psicológico. Doctora, nosotros como papá, como padre, siempre yo abogando y metiéndome en el papel de papá, nosotros como papá es normal que adoptemos este tipo de síntomas como que, no, lo que pasa es que mi hijo tiene ansiedad, ya se le va a pasar. Es que minimizamos. O sea, creen... La ansiedad va mucho más allá de comer mucho, la ansiedad es un problema serio, papá, serio. Y bueno, no solo a los papás también como padres, sino también a los papás como personas, porque también a veces los papás pueden experimentar ansiedad y tal vez no se están dando cuenta, tal vez no están percibiendo que su cuerpo les está hablando, sino simplemente dicen, no sé qué es lo que me está pasando, pero me he sentido de esta y de esta manera. Y entonces hay que buscar ayuda profesional, no dejemos pasarlo. ¿Qué tanto se familiariza, doctora, la ansiedad, la depresión y el estrés? ¿Qué tienen en común? Mucho tienen que ver, porque la estrés generalmente, generalmente viene la ansiedad y la depresión porque se bajan los niveles de serotonina. Esta hormona que es muy importante para nosotros, para estar equilibrados, para estar funcionales, los niveles de la serotonina tienen que estar en su nivel, como debe de ser. Entonces, si ya los niveles de serotonina se bajan, entonces ahí es donde se manifiesta el problema de la ansiedad o el problema de... Incluso de la depresión también puede desencadenar. La depresión. Y con el estrés es el problema del cortisol, ¿verdad? Ahora ya sabemos y también, claro, que tiene que ver... Un estrés alto puede desencadenar una ansiedad. Es como que una viene ligada a la otra, ¿verdad? Sí, está así íntimamente relacionado, pero eso es que es muy, muy peligroso y hay que atenderlo. Y digamos, por ejemplo, Freud hablaba algo de los mecanismos de defensa ante la ansiedad que puede tener cada individuo. Los adolescentes también pueden pasar por estos procesos, digamos, el de la negación, el de todos estos procesos al enfrentar esta, digamos, X situación familiar o emocional. ¿Todo esto lo pasa? Sí, los adolescentes tratan primero de negarlo porque no es una sensación agradable. Es muy... son muy desagradables esas sensaciones. Demasiado. Entonces, los adolescentes o las personas o incluso los adultos tratan de disimularlo o lo que hacen es que buscan qué hacer, buscan cómo entretenerse, cómo se les olvide. Pero el problema es que no es que es una idea. El problema es que es un síntoma que está ahí en su psicofisiología y que está manifestándose porque está diciéndole, ojo, alerta, necesito sanar, necesito atención, necesito que me atiendan. O, por ejemplo, traumas, cosas que están ahí bien guardadas desde hace mucho tiempo que no las han expresado, no las han sanado. Entonces, ya no. Entonces, ya el cuerpo empieza a manifestarse y empiezan a darse todos estos síntomas tan incómodos que lo llevan a una enfermedad y que al final esta persona, aunque haga mil cosas, el cuerpo siempre le va a hablar, siempre se van a manifestar estos síntomas y la enfermedad ahí va a estar. Entonces, hay que buscar ayuda. Hay que tratarlo, doctor. Y por eso es que a continuación nosotros queremos preguntarle a usted, bueno, más que todo que nos comparta su número de contacto, que nos comparta. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esa ayuda, esa guía con usted? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mi número de teléfono es 89617880. Mi página en Facebook como Psicóloga María Lourdes Gómez, donde van a encontrar varios contenidos de esto, varia información y frente a la farmacia Gurdian estoy atendiendo ahí, con mucho gusto en el consultorio médico integral. Excelente. De esta manera nosotros vamos a quedar acá en el segmento de Educando a Papá. Educando a Papá.